¿Qué onda mi hija? ¿Qué milagro? Bien. No, qué milagro que vienes. Sí, que yo no estaba aquí, estaba con mi mamá. ¿Otra vez con tu mamá? Estaba con mi mamá, estaba mala. ¿Qué le pasó mi hija? No me copó ni nada. ¿No? ¿Y con el Shenshu ya no fuiste? No, aquí yo sí. ¿Oye, y Shu? Ahí está, en la casa. Ahí está en la casa. Mira, a trabajar. Están trabajando. ¿Y ya estás, estás acá con Shu? Sí, estamos en casa. Pero ya es que de repente te vas a la mesa y luego con tu mamá. No puedo, porque ya tengo mi mamá. ¿En el dos? No, aquí la mesa vive. Ah, está en la mesa. Yo pensé que ya en el dos. ¿Y tu papá dónde vive? Mi papá está en el dos. Aquí la mesa. ¿Qué, ya no están juntos? ¿Quién? ¿Tu papá y tu mamá? Sí, porque me mantienen borracho también. Ah. Porque gasto todo el dinero a mi papá, la peda. ¿Viejo borracho, ah? Le agarro en la policía, le ataco en el bote y le da un chingazo porque agarre miedo. ¿A tu papá? Sí. Sí, está cuando dos di al bote y le pegaron. Ah, están estirando en los basurones, ahí en el palo de madera. ¿A poco sí? Pues es que no ande de borracho, mija, dile. Yo no, el mamá le hice una cosa y no le he dado caso a uno. ¿Y tú le haces caso a él? No, tampoco le hago caso yo ya. ¿Por qué, mija? Porque dijo mi mamá que ya no le dijo, porque dijo mi mamá que no me metiera en el libro ya. Pero es que es tu papá, mija, necesita hacerle caso. Sí, pero no hay caso. Pero tú tienes que hacerle caso a él. No hay caso a ese ya. ¿Ya para qué? Ya está viejito, ¿no? Ya me tiene más de carro, no hay. Ah, oye, sí. Mira. Oye, mija, hace mucho que no mandamos saludos a las Alexias Niles. Hay que hacerles un comercial, ¿no? Sí. O tú como la ves. Diles que vengan a ponerte uñas. ¿Por qué no? Sí. O tú como la ves. Sí. ¿Eh? Sí. 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 Ponle uñas. Uñas. Te enseñan tus uñas para que vean cómo son las uñas de aquí. ¿Eh? ¡Ay! Canta bonito esa amorita, ¿no? Está tan sabrosona. Está guapetona. Como la vieja esa que mantiene. Está como ver o la vieja esa disca. Pues no me peló mi comadre, nada me peló. ¿No te peló? No. ¿Y es tu comadre? Mi comadre, pues no me peló. ¿Qué te dijo? Nada, pues no le contesté nada. Nada, qué bueno. Así es mi comadre. A mí lo hiciste. ¿Así es ella? Así es ella. Y me peló comadre. Y me decía, ¿para qué no es mi comadre? Y me lo hiciste cuando la vea. ¿Pero le dices, amiga? Sí, está jodida. Hasta unas cachetadas deberías darle. Así es jodida. Sí. Ni tan jodida no era. O tú pongo la vez.